A continuación, 100 por 35, la funda, cabrón. Ya no estamos en los tiempos de antes. Estaba pelado y ahora la funda está gigante. Ahora todos se me pegan porque yo me puse alante. Antes era circonia y ahora sobran los diamantes. Y desde que me puse al día a correr por la mía. Y estamos burleos de los sistemas y las vías son mías. Antes estaba a pie y ahora la uruta es la marquesina. Tengo tantas putas y una de ellas es mía palestina. Tengo siete palos pa' guerrear, cabrón, vamos pa' encima. Y si quieres la podemos explotar como en Hiroshima. Así el dinero no se va a acabar y mira qué ironía. Que con lo que ando son leal, po' que hipocresía. Mañana son 200 que vamos a pasar. Tráeme la uruta, la voy a comprar. Tengo solo dos manos y tengo terrichar. No conozco a la puta que me voy a chichar. No llamen pa' trabajo que vamos a pichar. Los kilos es mayor y él está la yela. Tú putita le di pa' llevar y ya le hice las tete y son risa dental. Donde nos veamos nos vamos a matar. No vivan ocultos que vamos a guerrear. En el medio del expreso te vamos a parquear. Son más de 500 que te vamos a dar. Así que tú llamas que quieras llamar. Que pa' las reuniones yo no voy a bajar. Me vestí de negro y salí a trabajar. Estoy puesto pa' darte el arreglo floral. Pa' que llore la mía, que la tuya llore. Lloré en calle 4, también la collore. Los peines de 30 y también de tambores. Dile a los tuyos que recen y lloren. Que todas otras ligas, estas son las mayores. No, no hables quileros. Ni dejo de dores. Conozco a los buenos y también los peores. Se cayeron, ¿viste eso, naño? Y desde que me puse al día, corren por la mía. Y estamos buleos de los sistemas y las villas son mías. Antes estaba a piellar a la uruta en la marquesina. Tengo tantas putas y una de ellas mía, palestina. Tengo siete palos pa' guerrear. Cabrón, vamos pa' encima. Si quieres, la podemos explotar como en Hiroshima. Y el dinero no se va a acabar. Y mira qué ironía que con lo que ando son leal. Poc la hipocresía. En aquellos tiempos estaba mal. No te niego, tuve que remar. No te niego, tuve que truquear. Para subir, tuve que osear. Ahora es la muñeca, el presidencial. Tengo un mili como Richard. Son mentiras, en verdad tengo un par. Muchos no se van a identificar. Pero como chugar, vamos a pichar. Los coos en los faldos, los que pichaban, gritando regálame algo. Cristiano Ronaldo, los biles no existen. Si aquí está todo saldo. Tú no sabes nada de eso. Sale el millonario de preso. Soy la grasa, el aderezo. Cabrón y mi voz tiene peso. Si veintisiete no soy Kukan Clan. El Draco patea y el Liyaki-Chan. Cuatro demonios dentro del Canaan. Aquí somos cárteles como Wutang Clan. Y ponte bruto y te prendo la peluca. Soy la planta, la batuta. El que manda a hacer estas putas. Soy el boss, cifra el lucas. El minor, mi yoga. Mito insecto, pero siempre mosca. Deca de lucha pa' la movie, flow la roca. Armar yo, pero mi cartier no desenfoca. Cabrón, el odio que tú tienes. Tienes más de la joya que Oscar, no me caiga atrás. Te pela la roca, la vas a explotar. Como Putin, si la nacional estoy multi. Si los dos estamos en el banco, pero yo esperando una moña y tú esperando una susta. Y tienes virus de envidiar y ese es peor que Omicron. Me tuve que enganchar la quinta y seis treinta más de vaco. Que te va más mal que a los demás, soy por de mago. Tiempo atrás estaba roto como la cro. Pero ahora que me puse al día, corren por la mía. Estamos pulados de los sistemas y las vías son mías. Antes estaba a pie y ahora la T-Rex es la marquesina. Tengo mis putas, pero no dejo a mi hija palestina. Tengo siete palos pa' guerrilla y cabrón vamos pa' encima. Y si quieres la podemos explotar como en Hiroshima. Aquí el dinero no se va a acabar y mira qué ironía. Que con lo que ando son leal, po' que hipopresía. I'm here. With the people de control de 3MPR, el modo fucker. La funda. La funda. Funda. Esta sale y si me lo perdí, igual a la gran puta que salen a trabajar todos los días. Muy fácil. La luz que se van a dejar, cabrón. Que mandamos nosotros. Adentro y afuera, papi, se nos está haciendo bien fácil. Motherfucker. Los verdaderos jugadores somos nosotros, cabrón. Dile R. Es que sabe, sabe. Ahora dímelo, Nye. Indica, Nye. Que es la que hay. Dime, cabrón. El minor Millogan. El traje humano, el traje en persona. Juancho, Juancho Villa. El trapero de traperos, cabrón. Dímelo, ¿qué le? Dime, Frankini. Desde Trujillo a Playita y de Playita llora en torres. La presión la tenemos metida de verdad, cabrón. Doscientos mil pesos en el cuello. Es que toca aquí le lo vamos a matar. Ponlo a prueba. Una mi ama. Una mi ama. No. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.